Veremos si viene el zurdazo de Mazur o el derechazo de Olivares. Va a venir el tiro libre. Va Olivares finalmente. Olivares al arco. Gol. Gol. Golazo. Defensores de Belgrano. La puso en un ángulo, no bajó nunca la pelota. Clamada en el ángulo. Un derechazo impresionante en el número 10 del capitán Juan Olivares. Golazo de Defensores de Belgrano a los 13. Por Olivares. Defensores 1. Tristán Suarecero. Por algo le dice maravilla, ¿no? Al número 10, al talentoso volante ofensivo del equipo visitante que la clavó en un ángulo. Qué golazo. Qué golazo. Y un atajable para 3 correas. Me parece que no llevaba ni 3 correas esa pelota. Un golazo hermoso. Un poema. Ahora sí se va acomodando Suárez. Sin embargo, linda, hermosa pelota para Ballardino. Desborda Ballardino. Engancha en el área. El centro de Ballardino. Remate. Gol. 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 De Defensores de Belgrano. Linda maniobra del número 7 Ballardino por el sector derecho. Tiró un centro preciso con un guante. También fue excelente la definición del número 9 Sandoval. A los 19 por Sandoval. Defensores amplía la ventaja. Defensores 2. Tristán Suárez 0. Siempre hay tiempo en el área, ¿no? Como se decía. Y así lo entendió Ballardino el número 7. Tiene un centro bárbaro. Esperó el momento.